La maleta en la cama preparando tu viaje Un billete de ida y en el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya he olvidado No quieres mirarme, no quieres hablar Tu orgullo está herido, te quieres marcar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llegar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Me parece muy caro el precio que ahora yo te voy a pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hice daño te pido perdón Si te he traicionado no fue de verdad El amor siempre queda y el momento si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llegar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Me parece muy caro el precio que ahora yo te voy a pagar Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro el precio que ahora yo te voy a pagar Si me dejas no vale Si me dejas no vale La maleta y la cama La maleta y la cama preparando tu viaje Un billete de ida y en el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya había olvidado No quieres mirarme, no quieres hablar Tu orgullo está herido, te quieres marcar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puede llevarte Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Me parece muy caro El precio que ahora yo tengo que pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hice daño te pido perdón Si te he traicionado El precio que ahora yo tengo que pagar Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro El precio que ahora yo tengo que pagar El precio que ahora yo tengo que pagar La maleta en la cama preparando tu viaje Un billete de ida y en el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya había olvidado No quieres mirarme, no quieres hablar Tu orgullo está herido, te quieres marchar Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevarte Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro El precio que ahora yo tengo que pagar Deja todo en la cama y háblame sin rincón Si yo te hice daño te pido perdón Si te he traicionado no fue de verdad El amor siempre queda y el momento sin rincón Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevarte Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro El precio que ahora yo tengo que pagar Deja todo en la cama y háblame sin rincón Deja todo en la cama y háblame sin rincón Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro El precio que ahora yo tengo que pagar Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar Si me dejas no vale